Realmente no hay palabras para explicar lo inexplicable. Hay que ser muy gullo, muy mula. Aparte, escuchame, si vos te escribes al lado de alguien que sabe jugar, ¿sabes la pena? ¿David? ¿Copiando? David, cualquiera, cuando me dijo, ¿qué? ¿Una mula? No, igual es el que sabe jugar. ¿Quién? ¿Yo? No me gusta jugar. Campeón, tantas veces. No, realmente una mula. Iván, una mula. Aparte, si se hace pendejo, no es mala mujer, no pasa nada. No, no levanten mis pies. Ahí es el único que levanta y jale yo.